Los amigos, te voy a traer hoy una idea, te voy a traer hoy una idea que si la captas y la entendés, junto con el pranayama o la retención del aliento, va a ser la solución de tu eyaculación precoz y es el uso de tres técnicas oculares, de tres técnicas que están relacionadas con los ojos para detener la eyaculación. Ahora, fíjate antes que nada, qué grande que es la relación del ojo, qué cerca que está del cerebro, qué unido que está con el cerebro, cómo las vías nerviosas se comunican directamente, bien cerca de la parte cerebral que comanda la eyaculación. Acá también podés verlo, quizás el color te lo va a mostrar mejor. Por favor, estos son los hace nerviosos que van desde el globo ocular, lo que estás mirando, van directamente al cerebro, bien cerca de donde está el centro que comanda la eyaculación. Por eso es tan impactante ver a las mujeres, ver una mujer desnuda o ver un acto sexual, porque inmediatamente extiende la excitación. Lo que te voy a enseñar hoy es que hay tres técnicas muy importantes que tenés que entender, tres técnicas que te van a servir de usar esos ojos para evitar la eyaculación. Seguramente las conocés, pero te las voy a repetir. Una es la técnica de los ojos hacia atrás, llevar los ojos bien arriba, los ojos a la bóveda, al techo de la órbita. La segunda está muy relacionada con eso, se llama ojos en blanco. Es un verdadero reset, es un verdadero prender, apagar y prender de nuevo la computadora. Corta inmediatamente la eyaculación. Y el tercero es entrecerrar los ojos, dejar los ojos a un 75% nada más. Lo que los yamanes llaman desenfocar. Con estas tres técnicas y el paraná llama, vas a ver cómo te curás. Y en tal caso, seguí mirando videos.